Música Este cuadro tiene por título Carmen, está basado en la ópera Tiene que ver mucho con el tenebrismo español Yo tengo mucho que ver con esa corriente Solamente tiene dos colores, blanco y negro Está hecho a pincel seco Tiene dos elementos muy fuertes Que es la cara de Carmen y un cuerpo en su cabeza Y recuerda un poco la remembranza a la ópera Yo uso siempre para trabajar mis medias Técnicas mixtas Y la idea viene por la ópera A mí me gusta mucho la ópera Y no sé, me gusta Carmen, la Traviata, todas Es un cuadro muy acertado Las personas le gusta Por ejemplo, alguien escribió Ser pintor es cosa muy vieja Tal vez lo más viejo Más que puta y brujo Pero ser artista es otra cosa Es algo que se trae Lo demás es oficio Y el oficio es nulo Ante ese algo profundo e individual Que arranca la atención hacia un punto focal Hasta a mí Y a quien mire muy poco y mucho vea Tu obra Rapta la vista entre una multitud de colegas rapaces Atiborrando telas de creencias comerciables y comestibles Sin sentir el logro ni efecto alguno Y dentro de una nebulosa de egos sin remedios Sin respeto A mí, Adriano Con solo dos elementos Consigues robar la atención Con tu divertimento Con tus exactitudes deformes Con esa felicidad que otorga gustarse Cualidad altamente envidiable Tú no pintas por comer Tú pintas para ti Tú sabes premiarte Tú sí eres un artista Y tu obra Abraza Estas palabras Tuvo el honor de escribirlas para mí El señor Manolo Rodríguez Artista Eso me ha dado mucha alegría El señor Manolo Rodríguez 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 El señor Manolo Rodríguez